Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Todo principio tiene un fin y ha llegado el momento Es hora de bailar, es hora de disfrutar Con la mejor música, una iluminación espectacular y el sonido profesional Este es el momento que todos esperaban A partir de ahora se arma el desorden total Para la música DJ Y ahora todo el mundo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si son casados, tómate el palo ¡Ay qué lindo es ser soltero! Todos los solteros con las palmas arriba No me importa porque soy lindo, no quiero Vení tú a venir que te meneo Bueno Yo te redoi porque estoy soltero ¡Soltero! Mentira 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1 Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si son casados, tómate el palo Si son casados, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y tú no es venir que te meneo Yo te redo porque estoy soltero Yo te redo porque estoy soltero Yo te redo porque no quiero 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 El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada que quería que pinta alguna Yo me quedo conmigo, yo te redo porque no quiero Yo me quedo conmigo, yo te redo porque no quiero Yo me quedo conmigo, yo te redo porque no quiero Yo me quedo conmigo, yo te redo porque no quiero Yo me quedo conmigo, yo te redo porque no quiero, yo te redo perfectamente Porque había una perra en salta, que quería que pinte alguna Dobbieron darse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Te suelto la correa y tenés que decir Te suelto la correa y tenés que decir Y si me sueltan la correa yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras que más mueven sus caderas Y nuevamente, todos ustedes, los palmeras Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, 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 tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la bese Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la bese Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la bese Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Ya no tengo palabras para decirle Aquí queda, aquí queda Levanta la mano, pero aquí queda Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Pítala, apítala, levanta la mano pero apítala Pítala, apítala, levanta la mano pero apítala Fiestira, fiestira, dale con las palmas Dale con las palmas Dale, 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 dale con las palmas Máteme de los DJs ¡Ay, papá! DJ, DJ ¡Dileccionada! Y te mueves así Con las piernas abiertas Y te mueves así Con la colita para atrás Y te mueves así Con las manos para arriba Y te mueves así Con la colita para atrás ¡Pero Pumplaperliz! ¡Pero Pumplaperliz! ¡Se lo papá! ¡Pero Pumplaperliz! ¡Oh, estamoswriterados! ¡Pero Pumplaperliz! ¡Pero Pumplaperliz! ¡Pero Pumplaperliz! ¡Ahhh! 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 Muchos años feliz deseamos para ti que la dicha te acompañes que nos nublas feliz ¡Qué digo así! Eh ¡Ey! 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 Muy bien señores, yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispa para la piano, bajo y acordeón Así tocaba de honor, ritmo de cuartelazo El tibet de ríos, Carlos Pueblo Roland Y a cuarteto de oro Le dino música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría Y el cantón, le dino música, alegría Mi ciudad, soy de la universidad Córdoba, te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda, porque así pega más Pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas El ferné de la guerra, malgada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda, porque así pega más Pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferné de la vida, malgada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año, tunga, tunga de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tramos Sepáralos, porque hay que descansar De todo lo que bailamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que lustrar los pepes Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres Quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Negra, 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 calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Tú mueves la cintura Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento Con mucha sabrosura Que yo también lo siento Con mucha sabrosura Negra, 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 calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, 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 calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra, calderona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra, calderona Negra, 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 calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, 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 calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Mueve, que negra, 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 así como Y así como Y en verdad Tiene movimiento Negra, 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 calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, 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 calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra, calderona Y te siguen gritando Huepa, hey, que negra, calderona Negra, 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 calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia No te gusta pabrito, no te gusta feliz ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!